... Saludos amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Y como de costumbre, si no me ven de pie, es que tenemos un invitado y quiero presentarles ya a nuestro muy especial invitado. Bueno, Mark Burton, abogado estadounidense, miembro de la mesa directiva del Consejo de Paz de los Estados Unidos, United States Peace Council. Director del Consejo de Paz de Denver, Colorado. ...es que lucha por los derechos de los más pobres y también representa a prisioneros políticos. Esto es un trabajito bien difícil y tiene su carga extra. Conozco cómo se bate el cobre allá. Representa a prisioneros políticos en Estados Unidos, entre ellos a Simón Trinidad, ex guerrillero de la hermana República de Colombia, extraditado de Estados Unidos por cargos que se afirma fueron fabricados por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, cuando no el doctor Barito. Lo que convierte a Simón Trinidad en un prisionero político de Colombia y de Estados Unidos. Ha estado inmerso en procesos de paz de Colombia, nuestro distinguido invitado. En este momento se encuentra de visita en Venezuela como parte de la delegación internacionalista de Estados Unidos en solidaridad con la revolución bolivariana. Formado también por sus compatriotas Tracy Malm y Sean Torres. Sean Orres. Sean Orres. Este Sean le suena a la Irlanda, ¿no? Sí. Hay que pronunciarlo así. Sean Orres. Saludos a este distinguido insigne y a los demás miembros de la delegación desde este programa 2CIE y desde Venezolana de Televisión, el canal en el cual emitimos a diario 2CIE. Mi querido distinguido amigo, no es poca cosa la lucha en la que usted se ha metido. Cuéntenos, cuéntenos, ¿cuál es la realidad? Su teatro de operaciones, ¿cómo se siente aquí? Aquí me siento muy bien. Yo vine acá para ver lo que está pasando con el proceso bolivariano y exprimir mi apoyo con la gente de Venezuela y también todo el gobierno y todos los movimientos sociales aquí. Por el contra, la injerencia norteamericana y la agresión norteamericana hacia su país. ¿Cómo lo ven en Estados Unidos cuando quiebra una lanza por una causa tan noble como esta, que no es precisamente la causa predilecta de la prensa? Sí, a veces tenemos una batalla porque en los medios masivos, digamos, capitalistas, hay mucha mala información que sale en la televisión. Por ejemplo, esta mañana yo fui a buscar comer fruta y comprar y yo hablé con una persona allá y dice, ah, dice aquí en la televisión que no hay comida. Y dice, sí, hay comida. Pero dicen, hay una familia que salió en la televisión con lengua española y los venezolanos no tienen comida. Entonces, afortunadamente, yo he tomado una foto de la fruta, la verdura y todo lo que está aquí para enviar. Pero es un ejemplo de la misinformación que hay en los Estados Unidos. Entonces, siempre tenemos nuestro trabajo para intentar poner contrainformación, la verdad, frente al pueblo. Vamos a ver este video, distinguido amigo. A ver, señor director, póngame ese video adelante. Bueno, estamos hablando de Simón Trinidad. Y esto significa, es una cortesía de youtuber, bolivariano somos todos. Simón Trinidad, prisionero político del imperio que actualmente se encuentra afrontando todos los riesgos que esto representa. En 1987, Simón, tras ver el asesinato por el terrorismo de Estado de 500 compañeros de su partido, la Unión Patriótica, decide que en Colombia hay lugar para defender sus ideales de otra forma. Y ex comandante guerrillero, cuyo nombre de registro civil es Juvenal Ovidio Ricardo Palmer. Y este video, de alguna manera, le hace honor. En el 2002, fue capturado en Ecuador, en un operativo con la colaboración de agencias norteamericanas. Y fue entregado al gobierno colombiano, que lo acomodó falsos cargos de tráfico de drogas y de lavado de dinero. Esto fue un tema de Robin Hood transformado en el enemigo. Fue entregado al gobierno colombiano. Simón fue extraditado en noviembre de 2004 a los Estados Unidos. Eso fue forzando mucho del derecho legal internacional, ¿no? Ahora bien, ha enfrentado cuatro procesos en los Estados Unidos, de los cuales tres fueron anulados por el jurado que no encontró méritos para esas acusaciones. Y esto es una forma de demostrar cómo juega al largo brazo. Fue enfrentando cuatro procesos de los Estados Unidos, como dijimos. Y aquí, a voz en cuello, decía mientras se lo llevaban su verdad. En todos los juicios, Simón realizó prodigiosas defensas de su carácter insurgente como miembro de la FARC, Ejército del Pueblo. Y ha logrado pasar definitivamente de acusado a acusador. Y esto no es precisamente muy frecuente en estos campos, ¿no? En todos los juicios se distinguió por una extraordinaria capacidad de expresión y conocimiento de las reglas. Esto es una cortesía del youtuber Bolívar Somos Todos, ¿no? Ahora, ¿puede referirnos en un resumen del proceso que se ha realizado contra Juvenal Ovidio Ricardo Palmera Pineda, de profesión economista, mejor conocido como Simón Trinidad, que ya es leyenda? Sí. Soy todo oídos. Bueno, cuando él fue capturado en Ecuador, él fue como trasladado casi inmediatamente a Colombia, como extraditado de Ecuador. Y cuando llegó a Ecuador, el gobierno Uribe ha pedido a los Estados Unidos de extraditarlo, a los Estados Unidos. Uribe, ¿no? Uribe. Uribe, el doctor Barito. Uribe. Y lo que pasó, él pidió al embajador norteamericano que por favor extradite a este terrorista. Y gracias a Wikileaks tenemos información que el embajador escribió a Washington que el gobierno de Uribe quiere extraditar a esta persona que es conocida como Simón Trinidad. O sea, el problema es que no tenemos casos contra él abiertos. Eso sí. El propio embajador, digo, no hay casos contra él, pero el presidente Uribe quiere que lo extradite. Sí. Sí. Y también no tenemos investigaciones en su contra. ¿Sí? Esto fue en principio de 2004. Entonces, el gobierno de Estados Unidos de Uribe empezó, empezaron a hacer la sopa para hacer un montaje contra Simón Trinidad. El primero fue un caso de drogas. Fue todo en mentira. Estaban diciendo que Simón Trinidad como interlocutor de paz durante el proceso de Incaguán, donde él era muy destacado como interlocutor de la FARC y en favor de la paz, por la paz. Siempre hay un hombre que ha sido en favor de la paz y siempre ha buscado la paz en Colombia desde su juventud, con el Partido Liberal, con la UPE y también con las FARC. Estaba intentando enviar toneladas de drogas a los Estados Unidos, mientras que estaba con embajadores de Italia, Francia, hablando, negociando por la paz, que estaba haciendo eso a los Estados Unidos. Fue un montaje ridículo. ¿Sí? Yo he dicho hasta el cansancio que hay una alianza estratégica aquí, porque el mayor productor de drogas del mundo está vinculado estratégicamente con el mayor consumidor de drogas del mundo. Es decir, Colombia y Estados Unidos. Sí, es un negocio. Ya ahora es un lugar común decirlo, pero... Sí, dicen eso. Entonces, pero las autoridades de Estados Unidos sabían que era un caso débil. Era muy difícil de probar. Mismo que han enviado a testigos de Colombia para mentir en la corte, desertores de las FARC y gente así con poco credibilidad. Entonces, ellos inventaron otro. Perdón, yo quiero enfatizar eso. ¿Fabricaron testigos falsos para ayudar a montar el... Oh, sí. Vaya hipocresía. Sí, sí. Por ejemplo, en el otro caso, voy a hablar con el otro caso. Ellos imputaron cargos de secuestro, conspiración de secuestrar y también de terrorismo. Basado en el hecho que él estaba trabajando por la paz. Porque cuando él fue a Ecuador, fue por las FARC. Las FARC lo enviaron para buscar un señor del ONU que estaba en Caguán, para que ellos puedan reiniciar charlas sobre la paz en un caje de prisioneros. ¿Sí? Es decir, una labor humanitaria. Sí, él hizo eso. Él fue a buscar a este señor en Ecuador, pero atrás de él fue la inteligencia colombiana y norteamericana. Él fue capturado. Entonces, ellos en 2003 se callaron un avión de, dicen, contratistas norteamericanas y fueron capturados por las FARC, los tres norteamericanos. Bueno, ¿qué estaban haciendo ellos? Ellos estaban sobrevolando las posiciones militares de las FARC, grabando todo por avión. Y con esta información lo enviaron a los militares en Miami. ¿Ok? Entonces, de verdad, no eran contratistas. Eran gentes de inteligencia. Entonces, estaban haciendo inteligencia en la guerra civil de Colombia. Entonces, eran combatientes por el derecho internacional. Además, profesionales de una especialidad muy alta. Sí, sí, sí. Ellos acusaron a Simón Trinidad de haber conspirado y secuestrado a estos tres hombres. Pero la cosa es, Simón Trinidad nunca ha tenido contacto con estas personas. ¡Ah, caramba! Nunca ha tenido ningún poder sobre ellos. Y nunca ha tenido nada que ver con ellos. Y, según el derecho internacional, si uno es un combatiente, usted es prisionero de la guerra, no es secuestrado. Pero, lo mismo, ellos dijeron eso por dos razones. Ellos intentaron fabricar otras razones, por dos razones. Que él ha ido a Ecuador a buscar una charla sobre un cambio de prisioneros políticos. Y, también, en 2003, las FARC han emitido una declaración diciendo que ellos estaban dispuestos a hablar con el gobierno colombiano para abrir negociaciones de paz. Y, también, para hacer un cambio de prisioneros. Y Simón Trinidad iba a ser uno de sus interlocutores. Sí, una labor humanitaria. Sí, una labor humanitaria. Por la paz. Sí. Entonces, ellos imputaron cargos de secuestro contra Simón Trinidad. Pero, el descargo, bueno, ya sabemos cómo se las gastan ahí, ¿no? Ahora, en medio de esta situación, el personaje, háblenos de él. Porque lo han tratado de execrar y, sin embargo, hay ahí una historia diferente, ¿no? Y unos valores interesantes. Sí, bueno, si puedo explicar, él es un intelectual, ¿sí? Es un economista. Ha sido maestría de economía en Bogotá. Estudio. Es un hombre muy, muy instruido. Un académico. Un académico. Él fundó, con otros, la Universidad Libre de César. Creo que fue el nombre de la Universidad. Entonces, él es un académico. Y también es un patriota. Hijo. Es un hermano. Es un papá. Y también es un bolivariano. Esta es la verdad de Simón Trinidad. Pero, el gobierno colombiano, norteamericano, ha intentado despreficiarlo, llamándolo terrorista y cosas así. Yo puedo explicar más, si usted quiere. La guerra mediática de siempre, ¿no? Cuando quieren destruir a alguien, primero crean un movimiento de opinión pública negativo para justificar lo que viene después, ¿no? Que no está precisamente en el marco legal. Porque yo tengo documentos que la Policía de la Agencia Militar Colombiana, antes del proceso de CAG-1, han dicho que Simón es un profesor, es un intelectual, da clases en las filas de las FARC. Sí, pero después del proceso de CAG-1, cuando terminó, ellos empezaron una campaña de despreficiarlo, diciendo que es un gran mando de las FARC, un alto mando, que no era verdad, nunca era alto mando. Y también que es, por eso, es responsabilidad, es tener responsabilidad por muchos actos terroristas. Entonces, una campaña, pero todo mentira, porque yo tengo también documentos de la inteligencia militar colombiana, diciendo que Simón Trinidad hacía parte del Estado Mayor Central de las FARC. Y a esta época, si me recuerdo bien, había 25 miembros del Estado Mayor Central de las FARC. Pero la inteligencia militar colombiana tenía un documento diciendo que él era el 26 miembro. Pero solamente había 25 puestos. Ese es un ejemplo de la campaña, la campaña de hacer propaganda negra contra él. Sí, señor. Bueno, se dice que cuando hay guerra, la primera víctima es la verdad, ¿no? Pero ahí se pasaron. Sí. Se pasaron. Sí. Bueno, de hecho, si estamos recordando aquí una denuncia que ha tenido... Ahora, ¿y en esto los medios de comunicación han sido cómplices o ha habido algún medio que tratara de hacer la verdad en esto? No, cómplices. ¿Todos responden a los sectores económicos? En Colombia, según... Seguían este que es un terrorista, es un automán de las FARC, es un grande jefe terrorista, todo eso. En Estados Unidos, silencio. No hablan de... Ni siquiera lo menciona. Muy poco. Es decir, todo es adecuado al Teatro de Operaciones Colombia. Sí. ¿A dónde nos lleva esto? A ver, usted tiene experiencia que se atreve a extrapolar un poco de esto. ¿A qué nos lleva esta situación? Porque no hay que negar que es un vecino problemático, ¿no? Colombia en este momento. Sí. Por algo tenemos casi 6 millones de colombianos viviendo aquí, recibiendo salud gratis, educación gratis. Y por qué no vivienda, ¿no? Sí, qué bien. Esa gente votó caminando. Sí. ¿Qué perspectiva ven ustedes en esto? ¿Sobre relación con Colombia? Sí. Bueno, a mí pensar es muy importante que Simón regrese a Colombia porque él es un bolivariano secuestrado en la cárcel de Estados Unidos en condiciones infrahumanas, ¿no? ¿Está en una cárcel de máxima seguridad? Más alta seguridad en los Estados Unidos. Eso es muy duro allá. Muy, muy duro. Y siempre he estado en condiciones malas, desde el principio. Desde el momento que ingresó en los Estados Unidos, siempre aislado, maltratado, no tenía comunicación con el mundo exterior. Una manera de quebrarlo moralmente. Sí, pero no lo han hecho. Pero sí. Y también para que la gente de Colombia no pueda escuchar su voz, sus ideas y cosas así. Y usted es director del Consejo de Paz de Denver. Sí. Denver, Colorado. Sí. Es un magnífico estado, ¿no? Sí, por supuesto. Pero además no es para débiles. Es muy bonito. Lo conozco. Sí, así. Por supuesto, el Gran Cañón es una referencia natural, ¿no? Pero la Hoover, todo aquello, ¿no? Pero, ¿qué permeabilidad hay con el dominio mediático que es típico de Estados Unidos, de las grandes cadenas de televisión, para que estas ideas que aquí nos parecen lógicas, defendibles y honroso hacerle la defensa, ¿qué permeabilidad hay para que entiendan más o menos lo que está pasando en esta área? Con Simón Trinidad y presos políticos. Bueno, no es fácil, pero hemos hecho publicidad en la prensa y he tenido yo entrevistas con periodistas allá en los Estados Unidos e incluso un artículo salió en el Washington Post sobre Simón Trinidad. Vaya. Sí. Eso ya es mucho, ¿no? Sí, es mucho. Es una pica en Flandes. Sí, es mucho. Y otros medios alternativos, pero algunos bastante grandes. Pero es muy, muy difícil porque su secuestro por los Estados Unidos fue un acto político porque el gobierno horrible ha dicho que él quería dar golpes a las FARC para enviar gente a los Estados Unidos para morir en las celdas allá. Típico del doctor Barito, ¿no? Sí. Un corazón de oro. Sí, y los Estados Unidos también tenía esta política porque él tenía un plan Colombia. Claro. Eso para arrasar la rebeldía en Colombia. Y servir de portaaviones para venir a jorobar a Venezuela, ¿no? Sí, ahora sí, pero él era un político de los Estados Unidos. Entonces es difícil que las cosas salgan en el aire, pero hacemos la lucha. ¿Y cuál es la perspectiva, digamos, en los próximos meses? ¿Cómo ve usted esta situación? Bueno, yo estuve su abogado durante el proceso de la paz. Y su opinión, que además nos honra tenerlo aquí, es privilegiada. Entonces queremos que aproveche esto que nos ven vía satélite prácticamente todo el hemisferio para que usted tenga esta tribuna en beneficio de esa causa, ¿no? Sí. Entonces había muchas expectativas que iba a salir durante este proceso, pero no salió. La gente hablaba con algunos lazos entre Santos y Obama para sacarlo, pero al final no recibió nada. No está preso todavía. Bueno, tenemos un video, tenemos algunas cosas que hemos agregado a última hora, pero también tenemos una carta de la FARC a Simón Trinidad, que con su permiso quisiera darle lectura, ¿no? Es una carta editada. Querido Simón, ayer conocimos la noticia de que no había sido incluido en la lista de los reos indultados por Barack Obama, abrigábamos la esperanza. Todos estamos decepcionados, doloridos, profundamente indignados con la omisión de tu nombre por Obama. Desde la primera reunión para aprobar la agenda de la Habana, la dirección de la FARC, EP, Ejército del Pueblo, incluyó tu nombre en la lista de voceros plenipotenciarios en la mesa de conversaciones. Iniciamos así una lucha paralela a la discusión de los puntos acordados, encaminada a obtener el reconocimiento de tu condición como perseguido político, injustamente extraditado, y por tanto tu liberación como integrante de una fuerza en diálogos formales con el gobierno de Colombia. Ante el enviado especial Bernie Aronson y el secretario de Estado John Kerry, expusimos nuestro abierto interés por tu libertad. Tocamos toda clase de puertas. Varias veces planteamos el asunto al propio presidente Santos. Personalidades de todo el mundo, respetables organizaciones y entidades, y un sinnúmero de personas con mayor o menor influencia y relaciones, estuvieron moviéndose a solicitud nuestra tras tu más que merecida libertad. Al parecer todo esfuerzo resultó inútil. Las contradictorias declaraciones de los voceros del gobierno nacional y del presidente Santos en torno a una posible liberación se encargaban de realizar gestiones y anunciarnos que era poco o nula la disposición del Poder Ejecutivo para esta actitud de conducir a tu libertad. Fuiste la víctima precisa, el chivo expiatorio de las enfermizas mentes de George Bush y Álvaro Uribe, vaya dúo, inventores malintencionados de los cargos contra ti, manipuladores de la justicia en su interés, Obama y Santos, supuestos adversarios de aquellos, no quisieron o no supieron deshacer sus sucias maquinaciones. Existe un hilo conductor entre unos y otros, representantes del poder mundial del capital y de las oligarquías dominantes. Al interior de nuestros países se nota, coinciden en la línea política predominantes, la de saquear los recursos y el trabajo de los pueblos más débiles y castigar de modo ejemplar la osadía de aquellos que se atreven a rebelarse contra ello. Ya caerán porque hombres como tú existen y luchan. El poder no sabe de declinar odios porque vive en los tiempos del Dios vengativo del Antiguo Testamento. Ni siquiera conoce que hubo un Cristo que predicó el perdón. Seguiremos luchando por ti y por nuestro pueblo hasta siempre. Recibe el abrazo de tus camaradas de la FARC-EP. Te queremos mucho. Simón, dignidad. Pase lo que pase, sabemos que somos más libres y más humanos que ellos. Hemos jurado vencer y venceremos. Impresionante esta carta. Le agradezco que nos haya hecho llegar esto porque además muestra la cruda realidad de lo que está ocurriendo. Aquí parece que hay, y todos se llaman cristianos además, aquí parece que hay un deseo de mantener el poder como sea y a costa de lo que sea y por otro lado un terror a que haya un mínimo de justicia social. ¿Cuál es su perspectiva en esto? Bueno, yo creo que el imperio norteamericano quiere siempre dominar a sus lacayos en América del Sur. Y yo creo que eso es parte de eso. Y estamos los jefes del mundo y todos tienen que obligar a nosotros. Y este es un mensaje a todos los luchadores por la paz en Colombia. Hay algunas preguntas que, como uno se entusiasma con esto, he querido tenerlas por escrito porque si no el tiempo se va y no las refiero todas. ¿Puede referirnos un resumen del proceso que se ha realizado contra Juvenal Ovidio Ricardo Palmera Pineda, de profesión economista, mejor conocido como Simón Trinidad, Le Nom de Guerre, ¿no? Sí, Nom de Guerre. ¿Qué nos dice de este proceso? ¿Cuáles son las condiciones de su reclusión en Estados Unidos? ¿Debe estar en absoluto, como habíamos dicho? Sí. Yo puedo explicar eso. Mira, cuando él llegó a los Estados Unidos, estaba en Washington, en una cárcel federal de Washington, de la ciudad de Washington. Estaba en una celda muy chiquita, solo, y tenía luz 24 horas. No tenía siempre luz. Eso es para desorientar. Sí. Y torturar. Fue tortura. Impedir el descanso natural. Y después de, no sé, dos meses, tres meses de estar encarcelado, la fiscalía ha puesto una cosa que se llama medidas especiales. Esto quiere decir que esta persona no puede tener contacto con los demás. No puede tener contacto solamente con gente que está aprobada por el Departamento de Justicia. Entonces, él estaba solo. Solamente no tenía contacto con otros presos mismo. Y solamente con su familia, sus abogados, es todo. Y esto duró en Washington por un rato. Y después de su condena, él fue a esta prisión de máxima seguridad. Y esto duró también hasta 2016, donde al final, por el proceso de paz, mejoró un poquito. Él tiene, ahora tiene contacto con tres otros presos. Pero no puede hablar con la prensa, no puede hablar con sus amigos de fuera, no puede hablar con nadie más. Aislarlo y quebrarlo. Sí. Pero no está quebrado. No. No. Ni creemos que vayan a lograrlo. No. Y hacemos votos porque así sea. Bueno, mi querido abogado Mark Burton, quiero agradecerle su testimonio. No siempre tenemos la posibilidad de este ángulo que no encaja con la línea oficial de su país. Y en ese sentido, no es que tengamos nada contra el país. Es que allí hay gente buena como en todas partes, pero no siempre son los que batan el cobre. Sí. Quiero agradecerle su tiempo, su dedicación a esta noble causa. Vamos a ir a un corte y luego continuamos con nuestro dossier especial de hoy. Por el momento, disponga usted de las cámaras, señor director, y volvemos. Gracias.